Yo soy Tomás Benítez, tengo 16 años, soy velarín y actor. Yo soy de zona este, moreno, y tenía que viajar a Capital todos los días a entrenar baile. Entonces eran tres horas de viaje en tren, subte, colectivo. Cuando empecé a bailar, lo primero que sentí fue una libertad tremenda. Fue algo en lo cual pude ver que me podía liberar. Yo iba a clase de baile y yo decía, no, mirá que zapado como baila este, quisiera bailar como este. Y después fui entendiendo que cada uno es como es, cada uno baila como lo siente. Pero yo creo que cada uno tiene su disfrute y creo que eso nos diferencia al otro, la manera de disfrutar cada clase, cada coro y cada baile. Gracias. Gracias.